La llaman la tormenta de nieve del siglo. Todo el condado de South Park está siendo azotado por la nieve y se espera que venga más. Se informan varios accidentes de automóviles y cortes de energía en toda la ciudad. ¡Oh, cariño! Gracias a Dios, estás bien. Ma, ¿viste lo fuerte que está nevando? Sí, cariño, y está empeorando. ¿Y dicen que será un día de nieve? ¿Cancelarán la escuela, no? Aún no lo han dicho. Esta terrible tormenta ha ido de mal en peor. Estoy en el estanque Stark y se encuentra completamente congelado. Y un camión cisterna se ha estreñado contra el hielo. Ha habido múltiples víctimas. ¡Múltiples víctimas! ¡Sé que lo harán! ¡Cancelarán todo! Eric, todo esto es muy serio. Las cosas se están poniendo cada vez peor aquí, Tom. La tormenta no muestra signos de detenerse y con la nieve acumulándose y las carreteras congelándose, ¡nos espera una noche catastrófica! ¡Oh, Dios! ¡Cancelarán la escuela! ¡La cancelaron! ¡La cancelaron ya! Eric, regresa a la cama. Pero no debo acostarme si no iré a la escuela. No lo sabemos, Eric. Lo sabremos por la mañana. Dios, por favor. Por favor, que siga nevando. Más fuerte que nunca, por favor. Solo esta vez. No me jodas. ¡Guau! ¡Guau! Hay al menos 20 personas muertas, Tom. Informes de líneas de agua congeladas, cuerpos congelados y la tormenta continúa. ¿La cancelaron? ¿La cancelaron? Eric, es horrible. Los funcionarios de la ciudad advierten que incluso los socorristas se quedarán en casa hoy. Las carreteras están completamente bloqueadas. No hay papel higiénico en ningún lado. ¿Qué hay de la escuela? Esto realmente se siente como el fin de los días. Por favor, cuídense mucho a todos. Es una maldita broma. Ah, llegó la noticia. Todas las escuelas del Condado Park cerrarán hoy. ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay escuela! ¡Día de nieve! ¡Sin escuela! ¡No, no hay escuela! ¡Sin escuela! ¡Adiós, mamá! ¡Vuelvo más tarde! ¡Te merienda lista! ¿A dónde crees que vas? ¡Voy afuera! ¡Con mis amigos! No creo que seas seguro, cariño. Mamá, es día de nieve. El más mágico de los días. En la vida de un pequeño. ¡Adiós, mamá! ¡Guau! ¡Genial! ¡Es tan hermoso! ¡Hay escuela, todos! ¡Hay escuela! ¡Vamos, día de nieve! ¡Vamos, Fighters! ¡Vamos, Stan! ¡Día de nieve, todos! ¡Ey! ¡Niño nuevo! ¡Nuevo, te estoy hablando! ¡Venga! ¡Vamos, nuevo! ¡Contra todo! ¡Día de nieve, nuevo! Como puedes ver, tuvimos que hacer algunos cambios en el juego, porque un imbécil, a que no nombraremos, quiso ser todopoderoso y arruinar la barra de la verdad. Y entonces así ya nadie podría morir. Entonces jugamos a superhéroes. ¿Se adivinen qué? Esa misma persona volvió a ser OP y arruinó ese juego también. Y ahora, por esa persona, tuvimos que agregar malditas reglas. Y gracias a las reglas, todos comenzaron a discutir y fuimos a la guerra de nuevo. Recuerda, con este nuevo sistema basado en cartas, tu poder corresponde a las cartas en tu mano. Y solo empiezas con dos. Ya no puedes ser más OP. Buena suerte arruinando el juego, pero sé que lo harás. Aunque técnicamente eres el rey, aún debes seguir las nuevas reglas, porque somos Estados Unidos. ¡Ahora eres el rey de dos cartas! ¡Felicidades! Escuchen. Clyde dice que los elfos preparan un ataque masivo contra nuestro reino. Los vieron avanzando cerca del estanque Stark. Hay que eliminarlos. O nos matan. ¡Ay, nuevo! La misión será muy peligrosa. Así que irás con otros niños nuevos que apenas se mudaron aquí. Pero ten en cuenta que tú eres el nuevo de verdad. Los demás trabajarán para ti, porque eres tú quien importa. Eres el pez gordo. Además, asignaré números a todos. Al azar no es gran cosa. Pero puede que no ganes el número uno. Recuerda que eres el nuevo de verdad para mí. Eres especial, aunque seas el cuatro. ¡Suerte! ¡Gracias a Dios! ¡Ayúdame! Estaba buscando suministros y... Me atasqué en el hielo. Me llevé el gran premio. Mira todo este papel higiénico. Encuentra una manera de romper este hielo y sacarme de aquí. ¡Se me congelan las pelotas! Tesoro élfico. Parece una trampa. Kyle debe estar detrás. Ah, sí, cáese. Te puedo conseguir a Kyle. Solo sácame de aquí y también te daré un tesoro. No sé si confío en él, pero dejaré que corras al riesgo. Enciende ese camión cisterna. Digo, gigante anómico. Y conduce por el hielo. Busca las llaves, gasolina y claro, aprende a conducir. Sí, lo hiciste. Bajo mi guía y sabia sabiduría. ¡Gracias a Dios lo hiciste! ¡Me salvaste! Estuve atrapado todo el día. Habría salido, pero hay una cerradura élfica nivel 3 en la puerta de allí. Estoy feliz. ¡Encontra ese cofre lleno de papel higiénico! ¡Todos están acaparando el papel! Especialmente ese maldito de Stodge. ¡Vale más que el dinero! ¡Soy rico! ¡Más rico que Stodge! ¡Nuevo! ¡Veamos dónde está Kyle! Ah, sí, Kyle, sí. Puedo mostrarte dónde está. Pero, hombre, estuve aquí tanto tiempo que realmente debo ir a cagar. Solo mira dentro de ti y encontrarás las respuestas, ¿sabes? Cree en ti y tal y todo será revelado. Voy a cagar y a frotarle este papel higiénico en la cara a ese maldito Stodge. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! Pensaste que podías hacer lo que quisieras. Te creías tan listo. Te gané, Kyle. Y ahora, por regla, debes seguir mis reglas aquí. Son las reglas, ¿no, señoría? Esas son las reglas, sí. Tú no me ganaste, culón. Lo hizo al nuevo. ¿Quiénes son los tres niños con los que jugaron? Oh, esos eran otros nuevos. Todos creen que son el verdadero nuevo, pero tú eres real, ¿no, nuevo? Esos otros nuevos son cabrones totales, ¿no, Butters? Sí. ¿Por qué atacaste mi maldita base? ¿Ataqué tu base? ¡Ja! ¡Ja! ¿Niegas que preparabas a tu ejército para atacar nuestra puta base? Sí. ¿Qué? ¿Quién dice? Dice Clyde. Sí. ¿Y siempre confías en lo que dice Clyde? No, carajo. Clyde es idiota. Sí. Carajo, nos estamos preparando para atacar a alguien más. Alguien que sí es una amenaza real para nuestra ciudad. ¿Quién? ¿No es extraño? ¿Una tormenta de nieve así de grande en un fin de semana? ¿Alguna vez vieron algo así? ¿Y tú qué sugieres, elfo? No es natural. Quizás alguien lanzó un hechizo de invierno sin fin nivel 10. Se prohibió esa magia desde que el nuevo arruinó el último juego al tirarse un pedo hacia el pasado. Sí, bueno, se ha hecho, lo sé. ¿Y quién crees que lanzó el hechizo? La misma persona que actuó extraño esta semana. Stan. ¿March Walker? Stan está extraño. Desde que pensó que sus reglas eran mejores. Preparaba mi arsenal para llegar a él y forzarla a hablar. Ver qué tramaba. Pero el niño nuevo se interpuso. Vaya, qué bien, nuevo. Esto es solo diversión para ustedes. La tormenta no terminará. Y la ciudad está en problemas. Oh, cielos. No hay otra opción. ¿Nuevo? Lleguemos hasta el Marsh Walker Stan y veamos qué ha estado ocultando. Ah, dijo. Oye, eres el niño nuevo, ¿no? Soy yo, señor Mojón. Estuve fuera por un tiempo, pero volví. Y adivina. Traje algo de magia navideña conmigo. ¿Quieres? ¿Algo de magia navideña? Puedo darte una probadita si quieres. Sí, quieres un poco. Bueno, tómala. Llévate un poco de magia navideña. Este es territorio Marsh Walker, Carmen. No perteneces aquí. Jódete. Soy el gran mago. Pertenezco a todos. Ya lo veremos. Tienes razón. Ya lo veremos. Bueno, señores, seamos civilizados. ¿Civilizado? ¿Y este idiota? Dicen que use hechizos prohibidos. Soy el mago. Debería ser el único que los usa. ¿Por qué no solucionamos esto ahora, Carmen? Uno a uno. El que gane decide las reglas. Para siempre. ¡Basta! Digo, establezcamos las reglas básicas para poder empezar así. Vamos, saquen sus cartas. ¿Vas a escoger cartas o temes seguir las reglas? Tus reglas apestan, Carmen. Y lo demostraré pateándote el culo. ¿Qué hicieron? ¡Oh, esto es genial! ¡Chupa eso! ¡Y refuerzo para las dagas dobles! ¿Eso es todo? Están tan jodidos. ¡Gigantes del pantano! ¡Llamada de vampiro! ¡Limpia culo drenante! ¡Hora de dieta! ¡Bla, bla! ¿Terminaste? Ah, sí, sí. Eso es bueno. ¿Qué carajo? ¿Un hacha más diez? ¡No es posible! Sí que puedo. Lo forjé completando una misión. Es muy legal. Pregúntale a Butter. Vaya, y no lo sé. El escriba de daño sabrá. ¿Escriba? ¿Es legal un hacha de más de diez? Seguro. ¿Por qué no? El escriba de daño habló. El hacha de Stan es legal. ¿Y qué? Te daremos una paliza. Que Kaio te diga cómo saben mis bolas de mago más diez. ¿Por qué sigues tú? Como sea, nos vemos en primera línea, Carmen. Seguro te veré allí. En primera línea. Hijo de puta. Bien, obvio, no puedo estar en primera línea. Pero estaré lanzando hechizos y cosas así para mantenerlos vivos. Encuentra a Stan y aplasta a su ejército. Y si puedes, bateale las bolas. ¡Aye, por aquí! Tu ejército no te ayudará, Carmen. Vas a morir hoy mismo. ¿Qué dijiste? Dije, vas a morir hoy mismo. ¡Jódete, tú vas a morir! ¿Qué? Dije, jódete, tú vas a... No importa. ¡Vámonos, carajo! Como sea, vámonos, carajo. ¡Eso que dije! ¡Vámonos! ¡Oh, carajo! ¡Ja! ¡Los nuevos murieron! ¡No! ¡No lo son! ¡Sólo están todos muertos! ¡Puedo usar mis poderes de mago y revivirlos! ¡Oh, sí! Tu hacha les provocó... ¡Dicentería! La dicentería solo causa 99 de daño. ¡A cada uno le queda un punto! ¿No es justo? ¡Oye, yo no hago las reglas! Bueno, en realidad, sí. ¡Ay! ¡Pero es que, diablos! ¿Qué carajo hizo Stan para tener esa hacha? Aquí dice que pasó varias pruebas de fuerza para recolectar viales de una sustancia pegajosa. Y luego la usó para forjar un hacha de una fuerza inimaginable. ¡Genial, eh! No es justo, Butters. Piensa en algo más para vencer a Stan. Bueno, hay una cláusula oficial de si lo haces tú, yo también puedo en el libro de reglas. Técnicamente, puedes hacer la misión de Stan y obtener su poder secreto. ¡Oh, genial! ¡Hazlo nuevo! ¡Termina aquí! ¡Enciéndete! ¡Y no me avergüences! ¡Ve! Ahora su salud está en 100. ¡Carajo, levántate! ¡Oh, tengo que hacer todo yo! Buena suerte. La vas a necesitar. ¡Tan, tan, tan! ¡Tú, tú, tú! ¡No asustes a los nuevos chicos! ¡Si es amable! No me dejas divertirme. Stan tiene esa hacha de mierda. Toca el suelo y mueres. Es como lava. De nuevo, no eres el rival para mis poderes de Marsh Walker. Así que haré que Kenny te apatee el trasero. Muy bien, elimina a la princesa. Que no te bese o te asustará totalmente. ¡Ey niño nuevo! ¡Estás muerto! ¡16 de daño! ¿16 de daño? ¿Qué diablos? Dado que pasaron la prueba de fuerza, tu hacha más 10 es prácticamente ineficaz ahora. Espera, ¿el niño nuevo tiene el poder secreto? ¿Entonces yo ya no soy super OP? ¡Oh! ¿O sea que Karmann gana? No exactamente. ¿Por qué no usas la base de combate clase 10 que construiste? ¡Tienes un dragón, por el amor de Dios! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Bueno, nuevos, morirán! ¡No tiene sentido! ¡Complete la misión! ¡Use la materia oscura! Quizás no usaba suficiente. ¡San! ¡San! ¡Hey, Stan! ¡San, gracias a Dios estás bien! ¡No conoces la situación afuera! ¡Todos se pelean como locos por el papel higiénico! Pero encontré estos cofres llenos de papel por todas partes. La gente los deja en lugares ocultos, pero fáciles de encontrar, ¿puedes creerlo? ¡También le di una paliza a Stouch y le quita el papel higiénico! ¡Seremos ricos, Stan! ¡Papá, ahora no! ¡Voy a derrotar a mis enemigos! ¿Enemigos? ¡Espera! ¡Si pierdes, se llevarán el papel higiénico! ¡Eh, supongo! ¡Sí, esas son las reglas! ¡Mierda! ¡No pueden tener nuestro papel higiénico! ¿Un papá guerrero de nivel 5 se podría unir a una base de clase 10? Bueno, ¿sabes qué? ¡Claro! ¿Qué? ¡Aléjate de eso! ¡Stan, haz lo que quieras, Stan! ¡Se dañará el papel higiénico! ¡Iba a ser muy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Stouch! ¡Vaya personaje 1! ¡Cuánta materia oscura! ¡Una carga increíble! ¡Stan, se acabó! ¡Admítelo! ¡Yo no fui! ¡Lo hiciste, Stan! ¿No podías jugar con las reglas de los demás? ¡Porque mi versión de las reglas funciona! ¡La forma en que lo hace ni siquiera tiene sentido! ¡Ni saben qué poderes banco, qué habilidades! ¿Y por eso actúas como un completo idiota? ¡Oh, soy un idiota porque defendí lo que creo! ¡No deberían dar tantas mejoras! ¡Es confuso! ¡Te ganamos, Stan! ¡Así que por ley, tienes que seguir nuestra ley! ¡Por favor, detén este hechizo de invierno antes de que haya más heridos! ¿De qué hablas? ¡Vamos, Stan! ¡La tormenta de nieve no es normal! ¡Alguien usó magia! ¿Crees que a propósito iniciaría una tormenta que mata gente y paralice toda la ciudad? ¡La forma en la que actúas, sí! ¿Por qué estás en contra de todo si eres violento? ¡No lo sé, ¿ok? No lo sé, creo que desde que obtuve esa materia oscura del señor mojón me he sentido como diferente y... ¿Qué dijiste? Conseguí esta materia oscura para mi hacha y me sentí tan poderoso que pensé que podía... ¿Del señor mojón? ¿La caca? ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Podría ser! ¿Y qué será? ¡Nadie lo quiere! ¡El señor mojón bebió y tuiteó cosas! ¡Por favor, era una broma! ¡Señor mojón para! ¡Y por eso todo el pueblo lo canceló! ¡Nadie sabe de él! ¡Si alguien dañara la ciudad, ese sería él! ¿Cómo aceptaste regalos del señor mojón y no dijiste Stan? ¿Quién hace eso? Chicos, lo siento, hay que encontrar al señor mojón y detenerlo ¡Por las bolas el sarón lo encontraremos y caerá! ¡Y así acabará la tormenta invernal! ¡Y todas las tiendas abrirán al fin! ¡Sí! ¡Y la gente no pelearía por papel higiénico y volvería a trabajar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y todos podemos volver a la escuela! ¡Sí! ¡Todos volveremos a ir a la escuela! ¡Atrás! ¡No queda nada! ¡No hay más cosas! No creo que esto termine bien, Ned. No me digas. ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¿Alguien quiere chocolate? ¡Delicioso chocolate gratis! ¡Su delicia invernal favorita! Sé que tienen hambre, cansancio y frío. ¿Qué tal algo que los ayude? ¿Padre Maxi quiere un poco de chocolate? Eh, seguro. Supongo que puedo tomar un poco de chocolate antes del fin del mundo. ¡Qué frío! Tomaré un poco de chocolate caliente. Sí, yo también quiero. ¿Tiene malvaviscos? Nunca más volveré a la escuela. Y nunca tendrás que hacerlo, Eric. ¡Genial! Percibo una gran materia oscura dentro de ti. ¿Nadie aquí? Bueno, ve tus cartas. Necesitaremos de todo para derrotar a Mohon. Bueno, no aprecio la tardanza, pero el juicio debe continuar. Bueno, no sé cuánto esperaremos a que lleguen los demás. Sí, extraño. ¿Dónde estará el enemigo? ¿Dónde estará el enemigo? ¡Oh, esto es genial! ¡Láser de señales! ¡Buena lección! Ahora ganaremos. ¡Sí, extraño a todos! Algo aquí no se ve bien, pero respetemos el problema. Bien. ¿Cenaron bien? Dios, el sol lleno comí mucho! Ajá. Bien, de vuelta al juego, supongo Y vamos a unir fuerzas contra el señor Mojón, ¿no? Jódate, Carmen, ya no jugaremos Querías matarnos con materia oscura, ¡fuera! Bueno, pero no puedes echarme porque soy el gran mago Y... y me necesitas No ayudarás porque todavía no quieres ir a la escuela Así es, fuiste muy inflexible sobre no volver al colegio Bueno, cambié de opinión La verdad es que nada es mi culpa Creo que todos sabemos a quién culpar Se rompieron muchas reglas aquí Y quedé atrapado justo como están Y porque el nuevo lo hace todo el tiempo Pero encontremos a Mojón y detengamos esto Quizás Eric se sienta mal y quiera redimirse ¡Dejemos que juegue! Quiero unirse a nosotros para traicionarnos Quiero unirme porque son las reglas El clan perdedor debe unirse al vencedor, ¿no? Es tu regla Y entiendo la importancia de las reglas Porque si no entonces El nuevo arruinará el juego otra vez Tienes razón ahí Basta ya Acabemos con el señor Mojón O habrá más muertes Ven a descargar esa materia oscura aquí ¡Exijo ver al señor de la materia oscura! ¡Sal señor Mojón! ¡Estás rodeado! ¡Audi! Señor Mojón, ¿qué haces? ¡Eras nuestro amigo! Sí, hasta que me echaron de la ciudad Y me cancelaron Y me convirtieron en un marginado Y todo lo que hice fue tomar un poco de ambient Y tuitearon los chistes malos No eran solo malos chistes Eran chistes racistas y homofóbicos Pero divertidos Pero divertidos La peor parte ¿Qué? 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 Mira Oye, te dimos una oportunidad ¡Júdete Stan! Es como si hubiera perdido su espíritu navideño La batalla final empieza ahora Con estas cartas No hay repeticiones Piensen bien sus cartas No leen la Biblia, niños Levítico 2 Y sí, Jesús cagó Levítico número 2 No, no, eso no es real Está en la edición íntegra ¿Dices que el señor Mojón salió del culo de Jesús? ¡Santa mierda! La más santa Ese es el poder con el que estás lidiando Así que ten cuidado con su ira ¿Qué pasa, amigos? ¿Están tan jodidos? Agrandado, genial Y refuerzo para las dagas dobles Sí, ya veo He aquí Contempla lo que Dios ha concedido Escudo de salvación Niños en el aire Furia de Sansón Llama de la espada El favor del señor Bla, bla, ¿terminaste? Tengo un mal presentimiento ¡Ey, nuevo! No creas lo que dijo el señor Mojón Sobre que te usamos Sí, no te usaremos Somos amigos Porque somos amigos Y no porque tienes más poder que nosotros Excelente Entonces, ¿tú matarás al señor Mojón? El señor Mojón convirtió el hospital en un castillo mágico Seguro está en la cima ¡Ahí está! No sabe que estamos aquí ¡Hay que atacar! Niño nuevo Tú tienes la magia oscura Adelante Mata al señor Mojón No, espera ¿Y si? ¿Es una trampa? ¿Y si el señor Mojón necesita un niño lleno de magia oscura para derribarlo? ¿Y que sus poderes se mezclen? ¿Y él pueda volverse más poderoso que nunca? ¡Cállate, Carmen! ¡Sólo no quieres ir a la escuela! ¡Hazlo nuevo! ¡Hazlo nuevo! ¡Hazlo nuevo! Erick tenía razón Pensaste que estaba dormido Pero te oí Necesitaba que un niño se pusiera súper OP Se encabronara Y usara su materia oscura contra mí ¡Ah, se los dije, chicos! ¡Ahora seré imparable! Bien hecho, niño nuevo ¡Nos jodiste! ¡Debieron escucharme! ¡Y ahora es hora de que todos ustedes mueran! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Aquí dejan sus ofrendas para el grande La Navidad Oscura está aquí Y él ha tomado su forma final ¿A qué te refieres con forma final? Estoy hablando de... ¡Shaiza Hulut! ¡Por favor! ¡Oh, mierda! ¡El señor mojón! ¡Es enorme! Gracias, niño nuevo ¡Es tu culpa! ¿Qué vamos a hacer? Solo hay una manera de lidiar con mierda ¡Papel higiénico! Sí, papel higiénico ¡Hay mucho aquí! Bien ¡Disparemos con los cañones! ¡Vamos! Aquí está ¡Soy el señor mojón! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Chismas, personaje 1! ¡Cuánta materia oscura! ¡Una carga increíble! ¡Ah! La tormenta se fue La nieve se derrite Y el papel higiénico vuelve a ser solo para... Limpiarte el culo Las cosas vuelven a ser normales en South Park Y todos estaremos bien Excepto los miles que perdieron la vida trágicamente Voy contigo, Tom Oh, me acaban de decir que Tom También perdió la vida trágicamente En la tormenta Y ahora Vamos con Kelly No es gran cosa, Carmen Es escuela Todos debemos ir ¿Sabes? No hace mucho le recé a Dios Y todo lo que pedí fue que no me jodieran La escuela no es tan mala No, está bien Me acostumbré a que me jodan Es algo normal cuando tienes fe en un poder superior ¡Jesús! Aquí vamos Mis hijos Estoy muy decepcionado de todos ustedes ¿Alto qué? ¿Todos vosotros? ¿Qué hicimos? Cada Navidad El señor Mojón les traía felicidad y alegría Y sin embargo, cuando lo cancelaron por sus tweets No lo perdonaron Esos eran los demás Aquí no nos importó Y aún así estuvieron al lado del señor Mojón Cuando todos se volvieron contra él Todos cometen errores, chicos Pero el único error verdaderamente malo Es no perdonar Depende de ustedes Corregir sus errores Señor Mojón Señor Mojón Lo sentimos Debimos respaldarte Sí Debimos habernos apoyado Todo eso de las reglas Lo que está bien y lo que está mal Sí Si alguien fue una mierda Fuimos nosotros No lo dicen en serio Sí, sí Lo decimos en serio De verdad Todos Nos equivocamos, señor Mojón Igual nosotros ¿Seguros? Lo estamos, señor Mojón Te amamos Bueno ¡Jadi ho! Gracias, chicos Este es el mejor día de mi vida Solo hay que lograr que la ciudad entera te perdone Oh, no me importa lo que digan Mientras los tenga ustedes, niños Genial Volveremos a ser amigos Y algunas veces Y algunas veces Solo a veces Puedes hacer una tormenta Para tener otro día de nieve Sí Tal vez como... ¿Ahora mismo? Sí, señor Mojón ¿Podríamos tener un día más de nieve? Cualquier cosa por mis amigos Percibo una gran materia oscura dentro de ti Nuevo con todos Y es divertido Pero... ¿No crees que es muy fácil? Sí, yo también lo pensé Fijemos un plan de batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!